Advertencia, este video puede ser repulsivo o asqueroso, si sos un gel y no te gusta la baba no lo mires guino Muy buenas patrullas de Soda, que vi que este Soda 2.0, va, iba a decir 2.0, en un 2.0, pero no es un 2.0 Por primera vez vamos a tener un challenge, y de que va a ser el challenge, de ponerse hielos en la boca y tratar de hablar Y que el otro adivine lo que vos estas diciendo, o algo así, o sea, hablar y que se entienda, o sea, con un montón de hielos Claro, y acá tenemos los hielos, o sea, cada uno tiene su cubeta, y acá tenemos para escupir Algún hielo va a obviar todo Sí, ya lo hicimos este challenge mucho antes y salió mal Perdimos ese video, vale Y bueno gente, vamos a empezar por el primer hielo Empezamos a ver ¿Se va a ver? No boludo ¿Pero de esa distancia? ¿Qué hay que decir? No sé, es una oración que pienses vos, o sea, y yo tengo que adivinar lo que dijiste O sea, se tiene que entender, yo tengo que adivinar lo que dijiste No me digas ahora, o sea, metete el hielo en la boca y decime lo que me quieras decir No, no, no lo podén morder No lo podés morder No lo podés morder Tres tritestires comiendo un trión Tres tristestires comiendo un trión Bueno hoy yo... Que te aviso clavó cabalito Que te aviso clavó cabalito Que te aviso clavó cabalito Bueno pavito clavó clavó Cable Cable Enquerra Cable Que te aviso clavó cabalito Cable Enquerra O si es más bien Estás bien 1 1 2 1 1 2 2 0 2 2 3 2 1 Eeeeh... ¡Ay, hijo de puta! ¿Por qué no puedo decir cualquier cosa? Había... Había un reloj... A mí se me sentaba... Había mucho frío. Había un reloj que comía mucho frío. Un grito. ¡Oh! ¡Oh! Y ahora lo viene... Si, yo no sé. Es... Es... Barito. ¿Qué? Me meto... Me meto. Me meto. ¡Oh, qué! Me meto. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ae 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 ELRIO MUCHO YA ELRIO 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 MUCHO MUCHO ¡Moguino! ¡Me estás ahorcada! ¡Te habías las metosas de la cara! ¡Ajá! ¡Sí! Podés cubrir todos los hielos y prendirte y dejarme ganar. Bueno, vamos para el cuarto. ¡Gay me bajó más cosas! ¡Apán! Y bueno gente, perdonen que termine acá el video, es que hubo un problema con la cámara con la cual estábamos grabando y no pudimos seguir el video porque la cámara se apagó y no se pudo prender nunca más y entonces, bueno, no sé qué le pasó básicamente. Así que bueno, entonces acá se termina el video y no sé, espero les haya gustado un montón. Lo estuve editando lo que pude, o sea, lo que sabía más o menos, después, bueno, vamos a ir mejorando. Lo demás te pido que te suscribas y le des like porque me costó mucho. Y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!